¡Vamos! Sí, sí, ahora sí, claro En el año 23 empezó a tocar el pavo Ellos tocaron el pavo, Cachao hizo un contrabajo Tú ves, sí, sí, sí Ahora sí, claro Sí, sí, sí Ahora sí, claro No me digas que no sabes qué es lo que estás haciendo Sepárate un poquitito y vas a ver movimiento Mamá, sí, sí, sí Ahora sí, varón Sí, sí, sí Ahora sí, varón Ahora sí, varón Ahora sí, varón ¡Vamos! 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 Ahora sí, un palón, un palón, un palón, un palón. Ahora sí, un palón, sí, sí, sí. Ahora sí. No quiero que nací a su vez si no me fueron. Mañana se tuve cuando hay ganas. Por eso para mi no quiero nada. Si yo me vuelo mañana. No quiero que traigan flores, no quiero que traigan flores, no quiero nada que ver. No quiero que traigan flores, si yo ya puedo. Mañana, señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Para mí no quiero nada porque yo soy un varón. Ahora sí, mi mamá, yo, 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 yo. No me llores más, no me llores más, no me llores más, no me llores más. Si yo me muero mañana, lágrimas lejos conmigo. No me llores más, no me llores más, no me llores más. No me llores más, no me llores más, no me llores más. Ahora sí, mi mamá. Ahí.